Pues una residente de Aurora pidió ayuda para deshacerse de esta plaga de animales que para algunas personas resultan hasta temibles. En esta historia de Univision a su lado buscamos a los expertos para conocer cómo es que estas plagas pueden acabarse. Tremendas sorpresas se llevó esta vecina de Aurora cuando unos minutos antes de irse a dormir, su hijo descubrió murciélagos en la sala de su casa. Entró corriendo al cuarto y me dijo, mami hay muchos pájaros volando, entró bien asustado. Según esta madre de familia que prefiere mantenerse en el anonimato, a la mañana siguiente llamaron a control animal y los retiraron del domicilio. Al momento que salen ellos a jugar aquí y que los vaya a morder uno, eso es lo que me inquieta. Casos que conoce muy de cerca esta funcionaria de Parques y Recreaciones de Aurora y dice, al encontrarse sorpresivamente con este tipo de animales, lo mejor es mantener la distancia. Si el murciélago está en el piso, seguramente está enfermo, por lo que no hay que acercarse. Si encuentran murciélagos en su casa, lo mejor es instalar más luz o inclusive prender un radio y esto hará que se vayan de su casa. Además, hay que mantener las puertas cerradas o con mosquiteros. De acuerdo a Bonnell, los murciélagos son muy comunes en Colorado durante el verano, sobre todo en vecindarios viejos con árboles muy altos. Lo mejor dice es prestar especial atención a los menores de edad y a las mascotas. Hay que educar a los niños. Si ven un murciélago, nunca tratar de tocarlo y asegurarse que las vacunas contra la rabia de sus mascotas estén al día. Para cualquier tipo de pregunta referente a estas especies, puede comunicarse al control animal al teléfono 303-326-8288.